Ante el cambio de poder en México, Fernando Sabater recomienda no exigir a los políticos que actúen con ética, sino con lógica política para enfrentar los problemas del país. La política hay que mejorarla con buena política, hay que hacer la política adecuada para un país tan complejo, porque México es un país muy poblado, muy complejo, yo creo que con enormes posibilidades de riqueza, pero también con una desigualdad es evidente, y ahora con un virus de violencia que se ha metido y que está haciendo metástasis dentro del país. Pues eso son las cosas que tiene, pero no son cuestiones morales, no es predicar moral lo que va a arreglar, sino cambiar cosas.